Buenos días chicos, en este vídeo vamos a ver las páginas 112 y 113 de Ciencias Naturales. Bueno pues vamos a empezar leyendo en la página 112 donde vamos a hablar de la energía y las máquinas. Comenzamos, dice ¿qué son las máquinas? Las máquinas son objetos que utilizamos para realizar más fácilmente cualquiera de nuestras actividades. Las máquinas nos ayudan de muchas formas en nuestras tareas y nos permiten ahorrar esfuerzo y tiempo. Mirad, aquí tenéis una máquina, se trata de unas tijeras, las tijeras son herramientas, es una máquina sencilla, dice con las tijeras podemos cortar el papel de un modo sencillo y rápido. Las máquinas usan energía. Mirad, las tijeras usan energía. ¿Qué energía utilizan las tijeras? Pues nuestra propia energía, ¿no? El teléfono también utiliza energía, pero no utiliza nuestra energía sino que utiliza la energía eléctrica. Todas las máquinas necesitan energía para funcionar. Algunas máquinas utilizan la energía de las personas, lo que os decía antes, como por ejemplo las tijeras o un destornillador o una carretilla. Otras en cambio emplean la energía eléctrica y la de los combustibles, aunque también pueden utilizar la del agua o la del viento, como por ejemplo los molinos. Aquí tenéis el teléfono, dice nos permite comunicarnos al instante con alguien que se encuentra en otro lugar y para ello utiliza la energía eléctrica. Observa y descubre. Mirad, aquí tenéis cuatro imágenes. Vamos a desplegar la primera. Escuchamos. Máquinas que funcionan con la energía del agua o... Las máquinas necesitan energía para funcionar. Algunas utilizan fuentes de energía que están en la naturaleza y no se agotan con el uso, como el viento, el sol o el agua. La energía del viento y del movimiento del agua, por ejemplo, se ha utilizado durante siglos en los molinos, para moler el cereal. El aire o el agua movía las aspas del molino, que transmitía el movimiento a una rueda de piedra. La rueda de piedra, al girar, molía los granos de cereal y así se obtenía la harina. Hoy día, la energía del viento y del agua se emplea también para producir electricidad. En las centrales eólicas, se utiliza la energía del movimiento del viento. En las centrales hidroeléctricas, se aprovecha la energía del movimiento del agua de los embalses, que se transforma en energía eléctrica. El agua y el viento son fuentes de energía inagotables y limpias, porque no contaminan el medio ambiente. Vale, pues continuamos. Mirad, aquí veis, este chico haciendo un deporte, ¿no? Está haciendo windsurf y utiliza la energía del viento, ¿no? Para moverse. Esta chica que está haciendo bici está utilizando una máquina, una herramienta, digamos que es una máquina, es una bici y utiliza su propia energía para moverse, para mover la bici al dar a los pedales. La tele utiliza la energía eléctrica y, por último, el autobús utiliza la energía de los combustibles. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, son la fuente de energía que aún emplean muchas máquinas hoy en día. Se utilizan en aviones, barcos, automóviles, calefacciones y cocinas, y también en las industrias. En estas máquinas se transforma la energía que contienen los combustibles en otro tipo de energía, que hace que funcionen. Veamos cómo ocurre esto en un coche. El combustible del depósito llega a través de una serie de conductos hasta el motor. En el motor se produce la combustión, es decir, la energía que contiene la gasolina se transforma al quemarla en energía que se transmite a las ruedas. Las ruedas, al girar, hacen que el coche se desplace. Los combustibles fósiles se agotan con el uso, por lo que se considera una fuente de energía no renovable. Además, al quemarlos se generan gases que se mezclan con el aire, produciendo contaminación en la atmósfera. Bueno, pues como veis la diferencia entre el vídeo que acabamos de ver y este, es que este chico está utilizando una fuente de energía renovable que no se agota y que además no contamina. Al contrario que el autobús que está utilizando una fuente de energía no renovable, es decir, sí que se agota, el gasóleo sí que se agota, y además es una fuente de energía que contamina. Vale, dice aquí, nombra y describe las cuatro máquinas que aparecen en las fotografías. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos la bici, esta pequeña tabla de surf, la bici, la tele y el autobús. Di el nombre de una que funcione con la energía de las personas, pues por ejemplo la bici, otra con la energía eléctrica, pues por ejemplo la tele, y otra con la energía de los combustibles, pues por ejemplo el autobús. Como nos dice que digamos otra, podemos decir, una que funcione con la energía de las personas, pues la que hemos visto antes, las tijeras. También, por ejemplo, una carretilla. Con energía eléctrica, la tele, una lámpara, el ordenador. Otra con energía de los combustibles, pues los coches o los aviones, por ejemplo. Vale, pasamos a la página siguiente. Página 113. Los usos de las máquinas. Vamos a ver para qué se emplean las máquinas. Muchos de los objetos que nos rodean son máquinas y tienen infinidad de usos. Mirad, por ejemplo, este camión se utiliza para transportar, ¿no? Mercancías a largas distancias. Los móviles los utilizamos para comunicarnos mayormente. También pueden tener otros usos, como por ejemplo para jugar, ¿vale? El frigorífico se utiliza para enfriar y conservar alimentos. El taladro para ejercer fuerzas. Los ordenadores para manejar información, para trabajar online e incluso para jugar, ¿no? Y la vitrocerámica para calentar o cocinar los alimentos. Llamamos herramientas a las máquinas que se emplean en un oficio para realizar el trabajo. ¿Veis? Todo esto que tenemos aquí son herramientas. Es decir, herramientas son máquinas. Las máquinas son objetos que nos ayudan a realizar nuestras actividades. Tienen diversos usos y funcionan con energía. Ya hemos visto con qué tipos de energía pueden funcionar. Por un lado está la energía renovable, que es aquella que no se agota y no contamina. Y por otro lado las no renovables, que son aquellas que se agotan con su uso y además son contaminantes. Vamos a hacer el observa y descubre. Dice, ¿qué máquina es una herramienta y para qué se utiliza? Bueno, pues como ya os he dicho anteriormente, todas las máquinas se pueden considerar herramientas cuando se emplean habitualmente en un oficio. ¿Veis? Todas estas que tenéis aquí se pueden considerar herramientas porque se emplean para algo, ¿no? Para realizar algo. Por ejemplo, una herramienta muy popular y que además se le llama así, se denomina herramienta, es el taladro. Por ejemplo, al ordenador no decimos que sea una herramienta, aunque en realidad sí que lo es. ¿Y para qué se utiliza? Pues se utiliza para eso, para hacer nuestro trabajo de forma más rápida, más sencilla y así facilitarnos la vida, ¿no? De alguna manera. Vale, quiero que hagáis, chicos, para el próximo día, para la próxima videollamada que tengamos, que será el miércoles de la semana que viene. Quiero que hagáis el ejercicio 1, donde dice, indica qué usos tienen las siguientes máquinas, un hacha, una bici, un horno y una televisión. Y también me gustaría que hicieseis el cuadrito de la creatividad, donde dice, imaginad y describid una máquina que no exista, pero que os gustaría que existiera. Explicad por qué la habéis elegido, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a desplegar ya la última pestaña que nos queda y vamos a completar lo que nos falta. Dice, ¿qué son las máquinas? Completa las frases con las palabras indicadas. Las máquinas son objetos que nos ayudan a realizar nuestras, pues pondríamos nuestras actividades. Con las máquinas podemos llevar a cabo trabajos de una manera más fácil, por lo que nos ahorran esfuerzo, ¿no? Porque hacemos las cosas de manera más fácil. Las máquinas también nos ahorran, pues además de esfuerzo, nos ahorran tiempo. Ya que podemos realizarlos de una forma más rápida. Las máquinas tienen muchas utilidades, como ejercer, pues ejercer fuerzas, transportar, calentar o enfriar, comunicar y manejar. Y manejar, ¿manejar qué? Información. Las máquinas emplean diversos tipos de energía, como la energía de las personas, la eléctrica o la de los combustibles, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a comprobar si lo tenemos bien. Y efectivamente esto está perfecto. Y bueno, yo ya me despido aquí. Esto es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.